Dile que tienes un nuevo hombre, que soporte mami, que soporte, que soporte mami, que soporte, que yo soy el que te da garrote, que soporte mami, que soporte. Dice Motelia y le pague el motel, no diré nada pero harán señales, cuando la venga aquí no se va de operar. Tú le esperas que me da el baile porque quiere conmigo y no quiere con él. Dice que solo somos amigos, pero en la cama la hago mi mujer, el novio que tiene es mi enemigo. Ay, que soporte, que soporte mami, que soporte, dile que tienes un nuevo hombre, que soporte mami, que soporte, que yo soy el que te da garrote, que soporte mami, que soporte, que yo soy el que te da garrote, que soporte mami, que soporte. Vamos pa' dentro que se ponen los caras, eso era el chisferio. Dice, no diré nada pero harán señales, cuando la tenga aquí no se va de volver. Tú le esperas que me da el baile porque quiere conmigo y no quiere con él. Dice que solo somos amigos, pero en la cama la hago mi mujer, el novio que tiene es mi enemigo. Ay, que soporte, que soporte mami, que soporte, dile que tienes un nuevo hombre, que soporte mami, que soporte, dile que aquí no me provoque, que yo soy el que te da garrote, que yo soy el que te da garrote.